Apóyame en Patreon para ver dibujos de mujeres sin censura. Hola a todos, soy Leandro y hoy les traigo un tutorial de cómo dibujar a Asuna del anime Suorado Online. Para realizar este dibujo voy a empezar por el mentón, el cual será curvo y estará un poco de lado. Su nariz será un poco puntiaguda y pequeña, su boca será algo curva y alargada, esto es para una mejor expresión. Ahora delimitaré dónde van a ir los ojos, haciendo un ojo más grande que el otro, todo esto se debe a la perspectiva. Este personaje tendrá una pose más complicada, su pelo será mechones lisos y que taparán solamente un poco sus cejas. Por cierto, las cejas serán simples líneas curvas. Pasaré al cuerpo, sus hombros no serán visibles y por ende se va a ver el brazo, los cuales estarán hacia arriba, haciéndolos finos y largos. Y luego delimitando parte del busto del personaje. Su busto será bastante redondo y no se va a ver del todo. La cintura del personaje será delgada, mientras que las caderas serán anchas. Todo esto deben hacerlo con trazos curvos para que quede bastante bien. Por supuesto, para lograr buenos trazos deben practicar constantemente. Ahora seguiré haciendo detalles del cuerpo y luego terminaré haciendo el trasero del personaje. ¡Gracias! 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 Para diseñar este dibujo voy a utilizar un tiralíneas 0.1. Deben pasarlo lentamente para lograr un buen resultado. ¡Gracias! 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 Para este dibujo utilicé lápices Prima Color, empezando con un color piel claro como base, aplicándolo por toda la piel del personaje. Luego con colores más oscuros fui dando las sombras en los lugares indicados, puedes combinarlo con el color inicial para darle un mejor acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para su pelo utilicé un tono muy oscuro del color amarillo. También puede ser un color marrón. Esto se aplicará para la sombra del pelo. Luego con un color más claro pasé por todo el resto del pelo, combinándolo y terminándolo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.